A lo mejor es que tiene caca. Para ver que hacer un té al de mañana, ¿no? Al de mañana. Si mañana no eres padre, te voy a entregar al galgo y al compañero de esta. ¿Para castrado? Macho los dos. Bodeguero. Un bodeguero de rebelde. El galgo tiene ocho años, ¿eh? Yo he visto el loco, ¿no? Sí, el semental. Lleva ocho años. De semental. Que ve una perra y se vuelve loco. Que venga mañana todo el mundo. Mañana al final vamos a tener que cerrar para castrar nada más. Claro. Toda mañana vienen, que vengan a las diez. A las diez las dos. ¿Y lo trae ella? ¿Tú lo traes? Una ruta a la equipa, ya a la equipa.